Porque vamos a hablar, señora, escúcheme bien, vamos a hablar de algo importantísimo. Por eso, quisiera preguntarle a usted, señora, ¿no le gustaría encontrar un complemento ideal para poder combatir enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer? Pero sobre todo, acabar con esos dolores en sus huesos. Pues hoy nos acompaña Anilier para hablarnos sobre un maravilloso producto. Bienvenido, buenas tardes, querido. Diego, me dice producción. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querida Lady? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por esta invitación. Pues sí, para todos nuestros oyentes y televidentes que nos están escuchando en este preciso momento, Promo TV te trae la solución con un producto 100% natural. ¿De qué se trata, mi querida Lady? Pues de las células madre. Estas células madre, pues lógicamente que es un tratamiento, como lo mencioné, 100% natural, que se encarga de regenerar todo tipo de células muertas o enfermas de nuestro organismo, que ya te lo voy a estar mencionando, ¿cómo lo vamos a ir manejando? Justamente hablando de lo importante que debemos saber, señores, es que la importancia que tienen en nuestra salud, la célula madre, ¿cuál es su importancia? Bien. Claro que sí, mira, muy importante es que hemos atravesado por una pandemia, un post-pandemia, y a pesar de eso seguimos con el tema de COVID, pues nuestro organismo se fue totalmente a la quiebra, digámoslo así, y de la misma manera hemos perdido muchas defensas por diferentes circunstancias de enfermedades. La célula madre primero se encarga de regenerar todo tipo de células muertas o enfermas que está ocasionando este tipo de enfermedades, y se encarga primero de elevar las defensas, mejorar lo que corresponde al organismo, y sobre todo prevenir esas enfermedades que tanto nos causa daño dentro de nuestro organismo. Por eso es fundamental mantener directamente este tratamiento, mi querida Leila. Pero señora, ¿no hay una edad específica para poder tomar este producto que es 100% natural? Cuéntanos, querido Diego, ¿desde qué edad podemos consumirla? Mira, a partir directamente los especialistas y todo a nivel de la Organización Mundial de Salud nos notifica que claramente lo podemos hacer a partir de los 12 años de edad en adelante, porque este es un suplemento alimenticio que te permite garantizar, pues, el 100% de defensas dentro de tu organismo y prevenir por las enfermedades crónicas que se puedan abastecer durante el tiempo de nuestra vida, ¿no? Pero hoy Promo TV, Diego, nos trae una promoción increíble con este producto maravilloso para todos. Cuéntame, ¿qué nos traes ahora de promoción? Sorpréndenos. Claro que sí. Mira, te traemos el día de hoy, Leidy, a todos nuestros oyentes que nos están en este momento visualizando, pues, por la compra de dos frascos, aquí lo traemos, por la compra de dos frascos, el tercero te va totalmente gratuito. Vamos a lanzar a las 30 primeras personas que se puedan en contacto con nosotros, Leidy, pues, a los números que aparecen en pantalla, pueden marcar en este momento por llamada, por WhatsApp o por mensaje, la compra de dos productos, el tercero es totalmente gratuito, y aparte de esto, Promo TV te envía de manera gratuita hasta la puerta de tu casa o de trabajo. Puedes pagarlo en efectivo, por TIAFE, por tarjeta, todas estas preferencias se lo da solo Promo TV. ¡Qué maravilla! Ya lo sabe usted, señor, en casa, los números se encuentran en pantalla. Llame de inmediato para que se lleve Célula Madre de Promo TV. 3x2, tremenda promoción. Llame ahorita, llame, porque ya se están acabando las promociones. Gracias, querido Diego. Un gusto, Leidy, que pases bien. Gracias, gracias, querido Diego. Promo TV siempre nos trae lo mejor para la salud de la familia peruana. Vamos a irnos ahora de inmediato a hablar con...